En el estado Zulia, activistas del comando tricolor se concentraron en el terminal de pasajeros de Maracaibo para difundir el apoyo a Enrique Capriles Radonsky como candidato único de la oposición. Para nosotros es Enrique Capriles Radonsky, es el año también del cambio, porque se cierra un ciclo del presidente de la república el 7 de octubre y se abre para el país un año, se cierra un ciclo y se abre un cambio. Es hora de abrir las puertas del cambio para Venezuela y Enrique Capriles representa esa opción. El Zulia está con Capriles y Venezuela está con Capriles el 12 y el 7 de octubre. Esta actividad se desarrolló simultáneamente en las principales ciudades de Venezuela con el objetivo de ofrecer información sobre las primarias.